De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Todos unidos, todos en un mismo espíritu Eso es la maravillosa armonía del Señor No uno por allá, uno por acá Un pie en un lado, la mano en el otro No, todos en un mismo cuerpo Todos unidos y todos nos necesitamos Y nada es más importante que el otro Todos son su función para la armonía Así que lo hemos aprendido Lo hemos aprendido Nos ha costado aceptar que el otro hace las cosas Diferentes y son tan importantes como las que yo hago Que el gerente es tan importante como el que limpia el piso Lo ha aprendido el gerente para respetar Y ha aprendido el que limpia el piso Que su labor es tan importante como el gerente Para ayudar y no sentir soberbia y envidia ¿Ya? Eso es lo que tenemos que ir aprendiendo Y el espíritu nos va llevando Y la oración en ese diálogo con el Señor me va ayudando a eso Y hoy día nuestro querido Padre en este mes de septiembre Nos ha tenido orando, orando una maravilla Mira la oración que nos sale hoy día Ven Espíritu Santo y enséñame a esperar Porque no puedo pretender que los demás cambien de un día para otro Enséñame a esperar Porque yo mismo voy cambiando muy lentamente Enséñame a esperar Ven Espíritu Santo Enséñame a esperar Amén A esperar Paciencia Paciencia, paciencia es lo que nos falta Queremos todo al tiro Incluso a veces no lo queremos al tiro Lo queríamos ayer Estamos pidiendo algo y ya nos molesta porque no lo tenemos Tiene que prepararse, tiene que estar Y en los pequeños detalles de cada día El Señor nos va purificando en la paciencia En esperar que se enfríe al que le gusta la comida Que espere el que tiene tanta sed y no tiene agua Que esperar Que yo quiero ver la televisión y se demora Y que yo quiero un programa y que le dan Que le dan los reclames y yo quiero, yo quiero que venga luego Bueno, espero Paciencia A mí me tienen paciencia Sí, no es cierto Bueno, ¿por qué no voy a tener paciencia yo con los demás? Ah, entonces Tremendo, ah Una tremenda tarea que el Señor nos tiene aquí Y que creo que poco a poco la vamos teniendo Ya la impaciencia te quita la paz Te quita la alegría Te quita todo Por algo tan simple que esperar un ratito Así que en esta oración que hoy día nos dio el Señor Tengámoslo claro, tengámoslo Porque creo que eso es lo que nos tiene el Señor que dar La luz que nos tiene que dar Todo, todo lo que nos va diciendo Y eso es lo que hoy día nos dice Primera Corintios 12, 20 Y nos dice lo siguiente Por eso, aunque hay muchos miembros El cuerpo es uno Y el ojo no puede decir a la mano No te necesito Ni la cabeza puede decir a los pies No te necesito Al contrario, los miembros del cuerpo Que consideramos más débiles Son los más necesarios Palabra del Señor Palabra de Dios Eso es lo que estábamos viendo Aquí Aunque son muchos miembros Es uno solo el cuerpo Así también somos nosotros en la iglesia Así también somos nosotros en la comunidad Los hijos Una familia tiene hijos Son todos diferentes Y que terrible cuando los papás queremos Que todos los hijos sean Como el que estudia Como el que se porta bien Y no como nosotros Los tres son diferentes Y los tres tienen unas cosas maravillosas Y tienes tú que entenderlo Y tú tienes que aceptarlo Porque participan en una familia Y esa familia Sin uno de ellos Sin el que hace tanto desorden Es una familia que no es completa Y si él no está Esa persona que es tan buena Tampoco es completa ¿Te fijas? Así que aceptemos a los demás Como son Como quiero Que a mí me acepten como soy Sí Y en el camino Vamos tratando de arreglarlo Porque el Señor me ama Como soy Con todas mis pifias Con todos mis defectos Me ama Pero no Que uno dice Bueno, si me ama así ¿Para qué voy a cambiar? No El Señor me ama así Me tiene en brazos Y ahora me dice Ahora Trini Vamos Vamos cambiando un poquito Ese carácter Vamos un poquito cambiando Ese egoísmo Ese orgullo Cada uno El Señor nos va pidiendo Que cambiemos Así que Y ese es nuestro trabajo Y digamos El Señor ayúdame A cambiar Todo Lo que no me hace Ser feliz Ayúdame a sacar Todo Esas pifias Que me quitan La paz Y el amor Hacia ti Yo quiero navegar Por ese océano azul Donde no hay huellas Que seguir Me quiero adentrar En ese ancho mar Donde hay almas Que pescar No temeré La tormenta Ni el viento Pues sé que tú vas Junto a mí Aunque la noche Sea oscura Y profunda Tu luz Me guiará Yo quiero sentir En mi corazón la prisa que laté en ti Al nacer el sol, sin tiempo que perder mis redes lanzaré Me basta solo tu gracia Jesús para ser un pescador He dejado todo en la orilla para seguir tu voz Yo quiero navegar en ese océano azul donde no hay huellas que seguir Me quiero adentrar en ese ancho mar donde hay almas que pescar No temeré la tormenta ni el viento pues sé que tú vas junto a mí Aunque la noche sea oscura y profunda, tu luz me guiará Yo quiero sentir en mi corazón la prisa que laté en ti Al nacer el sol, sin tiempo que perder mis redes lanzaré Me basta solo tu gracia Jesús para ser un pescador He dejado todo en la orilla para seguir tu voz No temeré la tormenta ni el sol, sin tiempo que perder mis redes lanzaré No temeré la tormenta ni el sol, sin tiempo que perder mis redes lanzaré No temeré la tormenta ni el sol, sin tiempo que perder las bot Shapy Gracias.